Hola chicos y chicas, estamos en Gamer Hispano, acabo de iniciar partida Iba a ser de ayer, pero ayer prácticamente no pude Vamos a hacer un empoleon solitario, ahora si reseteo, hoy estamos a lunes por la noche Si intento hacer esto en internet se va, se ha ido el evento, así que voy a dejarlo sin actualizar El juego, quiero decir, el juego, para jugarlo y hacer individualmente este empoleon De todas formas, es más fácil, después de los vídeos que he estado haciendo, es mejor hacerlo en solitario que en online ¿Por qué? Porque en online la gente no sabe ir, básicamente Vamos a comprobarlo, esto vamos a hacer otra vez en solitario, esto va a ser la tercera vez que lo hagamos en solitario Ya he subido dos vídeos al canal, veo que tiene pocas visualizaciones Pero bueno, no pasa nada, simplemente es mi experiencia, ¿vale? Vale Está por aquí el empoleon, estamos haciendo el empoleon, estamos hablando del evento de empoleon El nuevo evento de este pasado fin de semana, ¿vale? Tiene una MT Semilladora Vale, la cogemos Ya está de más, pues en el MT, por supuesto Por supuesto que Van sumando Y eso es muy bueno Vale Ya tenemos emppoleon capturado, como estáis viendo Del viernes pasado, el sábado pasado, no me acuerdo Pero ahí está, emppoleon tipo agua a cero Cuidadito con la vida tenacidad La gente entraba haciéndole Bomba ácida Yo que sé Ha sido un montón de cosas que en vez de ayudar al equipo Perjudicaba al equipo Así que Lo que hay que hacer Simplemente Podríamos entrar con el que le dije Lo que pasa es que el que le dije tendría que tener Un día soleado Pero el que le dije lo malo es que es muy lento Es muy lento Entonces va a atacar siempre después Va a atacar siempre después que Que el empoleon Pero yo creo que se podría hacer con el que le dije Si le ponemos Ven un relajo O un tierra viva Un día soleado Un día soleado Canto ardiente Canto ardiente Te la cristalizamos Pero lo malo es que no tiene tanta defensa especial ¿No? A ver qué defensa especial tiene Este tiene 236 Es que bueno También aguantamos bastante bien por la física Y con este se hace individualmente Lo malo es que ¿Sabéis lo que pasa? Que se hace perfectamente Lo malo es que Hay que esperar un día 24 horas después Para el siguiente evento Básicamente Pues vamos a hacerlo en solitario Para que vea que se pueda hacer en solitario Ya lo he hecho en varios gameplays Antes que este Y vamos a hacer otro bien solitario Para que vea que se hace en solitario Yo lo hago con este Voy a averiguar si hay otros Pokémon Que seguramente también se puede hacer Por supuesto Pero Ahora mismo el que me viene a la cabeza es este ¿Vale? Quizá con alguno de tipo lucha Se puede hacer ¿Vale? Aquí el problema Que los compañeros no tocan ninguno con la intimidación Una vez que toquen uno con la intimidación Abandonamos Abandonamos partida ¿Vale? Porque se le activa tenacidad Y se vuelve muy difícil Ya pega más duro El Empolo Pega mucho más fuerte Entonces se vuelve casi imposible Lo suyo es eso chicos En el suerte Aquí veo que un Pokémon Ayudante bueno es Umbreon Umbreon es muy bueno Porque tiene un Batrueno Este no me va No Esta gente no Porque son Silveon Silveon tiene fuerza lunar Y encanto Entonces Más que le bajas una característica La beneficia ¿Vale? Entonces va a ser Malos compañeros En principio Aunque no tenga ningunos Por intimidación Pero los ataques Que tienen los Pokémon Bajan Estadísticas Y no necesito En esta televisión Que bajen Estadísticas No necesito eso Vale Vale a ver A ver a ver A ver si ahora Sala alguno Sin intimidación Y lo suyo Que se pueda elegir Los compañeros Y Umbreon Si es bueno Vamos a dejarlo Igualmente A ver A ver que pasa Y Haircross También Haircross También es bueno Porque es lucha Es bicho lucha Y me cobre la que viene Puto juego de mierda No Agua fría ¿Veis lo que ha pasado? Le ha hecho agua fría Se ha activado Tenacidad A ver ahora Me mata Si Se ha activado Chicos Hay que Hay que Hay que Abandonar Porque Tiene agua fría El puto Toxapex El que le ha estropeado Chicos En esta teleincursión Es el Toxapex Toxapex Ha sido Que asco De mala ayuda Como diría yo Porque Al bajarle Las características El ataque físico En este caso Con agua fría Lo que te ha aumentado Es la tenacidad El Umbreon Y el Haircross Eran muy buenos Compañeros A ver Que pasa Otra vez ¿Veis lo que os sabéis? ¿Qué asco tío? Nos vamos a parar Esto hasta que toque Con los compañeros Porque así es imposible Lo peor aquí Son los compañeros Chicos No es el Pokémon Así Son los compañeros Crítico Crítico Silvio Eso critica a todo el mundo Venga Pues lo que tarda esto Tío Qué mala suerte Con los compañeros Toxapex Es un estorbo Al Bolivar aquí Me da igual Al Bolivar aquí Me da igual No tiene que tocar ninguno Con intimidación Ninguno Porque beneficiaría ¿Vale? Al Empolio No a mí Porque es atacante Aparte es atacante especial No es atacante físico Un Bram Si es bueno Muy buena Muy buena Ahora sí Chicos Pulséme los dedos Que el otro no haga El caballo No haga Fuerza Gol de roca Y que tampoco me cogeren Claro Me voy a tener Un día soleado ¿Vale? Un día soleado Un día soleado Ellos suben la defensa No pasa nada Yo voy a empezar Con un Bien Lo paraliza Muy bueno Muy bueno Me da tiempo a usar Un Un danzafada O dos Y ya reventamos ¿Vale? Vale Un danzafada Ahora Ha venido muy bien Tengo el sol activo Por lo cual Me quita Me quita un cuarto de vida Vale Un danzafada Un sombrío Para retroceder Muy buena Demolición Patada baja Muy buena Voy a tirar Otro Falaramento No le quito mucho Pero bueno Lo suficiente Para quitarme vida ¿Vale? Se va a volver A A quitar El La paralizada Pero no Y me ha pegado Duro Eso es crítico ¿No? Me ha dado Me ha dado El de crítico Me parece a mi Porque es que No he visto Si se ha bosteado Con tenacidad Vale Ahora si Me tengo que volver Voy a poner danzafada Me parece Tirao Azafada Por lo menos dos Está bastante El cabrón No es Ah Chicos El sol El sol Lo ha cagado Lo ha cagado Lo ha cagado Tío El sol El sol El sol Tiene suerte El Emporio Tiene mucha suerte No me da cuenta No me da cuenta El sol Chicos No me da cuenta Que se ha ido el sol No me da cuenta No me da cuenta Que se ha ido el sol Bueno Ahora me torzó Y golpeo No pasa nada Es que no me da cuenta No me da cuenta He dado a atacar Sin darme cuenta Que se ha ido el sol Por eso me ha matado Aquí la clave Siempre 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 Tener el sol Activo Siempre El sol El día soleado Siempre Siempre Activo Porque si no Golpea con su Tu ver eficaz Es muy potente Y aún así Te quita bastante Como estáis viendo Pero ahora mirad Ahora con el telacristal Más el danza Espada lamento Es que he tenido mala suerte Es que no me da cuenta Del sol Que se ha ido el sol En un momento Me golpeaba Justa mala suerte Pero bueno No pasa nada Todavía no lo consigo Hacer ningún perfecto Se le puede hacer un perfecto Por supuesto Se le puede Y si Y se puede hacer un perfecto De hecho Vale Tengo la impresión De que De que se ha bocheado Con tenacidad Quizá Le hayan Quizá Le hayan golpeado Con alguna No sé Nada más Que se meta El defensa férrea Le quito el boxeo No pasa nada No pasa nada Tengo que estar atento El sol Tengo que estar atento Defensa férrea Ahora sí Niebla clara Si tiene un boxeo Tanto de defensa Como de ataque especial Se lo voy a quitar ahora ¿Dónde vas? Vale Mal asunto Mal asunto Niebla clara Vamos Le quitamos el boxeo De lo que tenga Importantísimo Importantísimo Vale Sur Está el día soleado Cuidadito Tengo que golpear ya Tengo que golpear Que sea una vez Después del día soleado Si no Esto va a ser Bien Le quito Le quito bastante Dentro del cable Vale Se va a ir ya Por el sol Sur Le sigue quitando bastante Chicos Me parece El día soleado Vale Importante Siempre activo Siempre Ya mismo le quitamos Ya mismo le quitamos El escudo Es que me quita casi Me da vida Yo no sé por qué Vale Ahora sí Golpeamos Ya somos Menos más que somos Más rápidos Eso sí Con el día soleado Golpeamos más fuerte Casi le quitamos El escudo De los cojones Y ya queda poco Ya queda poco Ya casi le quitamos El escudo ¿Vale? Cada espada Lamento Es superior No pasa nada Porque yo no le he hecho nada Casi me da vida ¿Eh? Pues parece que está Boseado Mega cuernos Ahora sí El cumbreon Le vas a poder paralizar Ahora Ah La paraliza con el escudo No entiendo eso La paraliza con el escudo No entiendo eso Que alguien me lo explique Porque no lo entiendo Bueno Sigo golpeando Con la espada La menta Ahora sí la paraliza Ahora sí tiene sentido La paraliza con el escudo Vale Esto me puede permitir Dentro de un momento Hacer un dar esa espada más He tenido mala suerte En esa muerte Muy mala suerte Vamos a intentar esa espada Venga Estamos más rápidos Me puede permitir el lujo Para golpear Consecutivamente A ser más fuerte ¿Vale? Ataque Vale ¿Lo veis? No me voy a meter Otro danza espada Me voy a meter Otro danza espada Chicos Para garantizar la victoria Siguiente turno Cuidado con el sol Que no se vaya Golpear Cuando se el sol No pasa nada Dos sub seguido Pero bueno Cuidado Que suerte tiene El puto cabrón Espero que no me mate No sé si he hecho bien O no Porque Como me haga sub Me puede matar Y el balazo Casi me mata Soy más rápido ¿No? Está paralizado Espada lamento Debería ser todo para él ¿Eh? Y espada lamento El golpe de gracia Empoleon El imbatible Que ha tenido mucha suerte Pero ya se le acabó la suerte Hasta luego Se le acabó la suerte A Empoleon Ay Dios mío Lo ha sido Bueno No tan difícil Lo difícil es que te toquen buenos compañeros Y aquí En este concreto Tera incursión De Empoleon Uno de los mejores Que yo veo Compañero ese es Umbreon Umbreon Y mi hair cross Claro Bueno pues nada Por tercera vez en solitario 5 calcios Nada Las recompensas son totalmente aleatorias No me da ningún parche de habilidad Salvo puro calcio No sé ¿Qué pasa? Si me meto en internet Para hacerlo online No va a estar el evento Porque hoy es lunes Y se va a estar el siguiente fin de semana Siguiente viernes Viernes, sábado y domingo Entonces prefiero que esto se vaya reseteando Cuando toque La del viernes que viene Mientras tanto Pues nada Lo intentaré hacer en solitario más veces Igualmente guarda partida Para no perder los objetos que he ganado Y nada Se hace perfectamente con este celuleis Como habéis dicho Tera tipo fuego Absorbe Bueno la habilidad Aquí da igual Simplemente Tenerlo a tope de ataque físico De punto de salud O de velocidad Pero en este caso Prefiero punto de salud Tenga más vida En el caso de que un enemigo Se debostee Se ponga mucha defensa Mucho ataque Lo que sea Miebla clara Reduce a cero El cambio de características ¿Vale? Es como si uno hubiese hecho Un danza espada O un maquinación O lo que sea En este caso Empolion hace Defensa férrea No me interesa para nada Defensa férrea Porque se aumenta La defensa física Y esto afecta a esto Por lo tanto Le reseteo a cero Le hago niebla clara Y después Espadalamento Y ahí sigo golpeando fuerte ¿Vale? Como estáis viendo Simplemente Nada más Así de fácil De sencillo Lo que pasa es que Verá que los compañeros Pues sí que De tener suerte En ese sentido Vale pues Hay que subir también Niveles De los Pokémon Que vayamos a entrenar Más tarde ya tendremos A un Archulurdon Cuando lo evolucione El siguiente directo Y a ver A ver que nos toca Y ya hemos terminado Modo de historia Del juego Del segundo parte de DLC Para ello Para demostrarlo Aquí tenemos A Terapagos ¿Vale? Obviamente Tenemos a Terapagos El Pokémon Del final Del modo de historia De la segunda parte Del DLC Tera Tipo Astral Tera Cambio Bueno Movimiento exclusivo De este Pokémon Tera Cluster Y bueno Ya iré probando Este Pokémon Para ver Que naturaleza Le viene favorable Yo creo que modesta O alguna Así que Que sea No sé Fuerte Encaja bien los ataques Bueno Ya iré viendo Ya iré viendo Que le puede pegar A este Terapagos ¿Vale? Nada más chicos Espero que os haya gustado Y nada Pues Ordenamos un poquito Esto Chicos y chicas Y nada No sé Lo que va a pasar Simplemente Scrafty Y ahora Ahora le haremos Un poquito Esto ¿Vale? A ver como queda De momento Bueno Ya iré viendo Que podemos hacer Slowbro Lo tipo Menos Bueno Ya iré viendo El siguiente Pokémon Que quiero Aumentar Su ataque especial Gracias a A este Empoleon A los calcios Que me están dando Va a ser O Monkidori O Que es bastante bueno Y parecido A vida con niebla clara Maquinación Este va a venir Muy bien Para las 3 incursiones Chicos Muy bien Ya sea Terapipo Psíquico O veneno Aunque yo le voy a dejar Terapipo o veneno Por la habilidad Cadena Tóxica La habilidad Oculta Cacheo No me interesa Pero Cadena Tóxica Si puede ser Más que interesante Eh Puede ser La naturaleza Modesta O naturaleza Miedosa Para convertir Porque le pega Más miedosa Pienso Pero bueno Igualmente Modesta Pega más duro Psíquico Onda Tóxica Puede envenenar Con la habilidad Ya de base Y además Gravemente Estoy por dar de calcios A Munkidori O O a un Duraludón Que tenga para entrenar ¿Vale? No sé Ya iré viendo Ya iré viendo De momento Lo tengo así Y bueno Las cajas Ya casi repletas Son 32 cajas Y tengo 28 Bueno chicos Pues nada Aquí lo dejamos Con Empolion Otra vez Capturado Y vencido Por Cellul Age Aunque tiene la buena suerte Que la única muerte Que he tenido Porque se me ha ido El santo al cielo Y no he visto Que el sol se ha ido Si hubiera puesto El día soleado En ese momento No me mata Pero bueno Cosas que pasan Y así es la vida Belly Ball Me sirvió mucho Para la teleinculsión Ante Dios De Blaziken Y es muy bueno Como estáis viendo Pues nada chicos Son Pokémon muy útiles Muy buenos Y que pueden servir Chicos y chicas Espero que os haya gustado Yo me despido En Gaming Hispano Esto va Evidentemente Después del directo 32 De Pokémon Púrpura ¿Vale? Y nada chicos Espero que os haya gustado Y aquí lo dejamos Espero que Mira no hay M de nuevo Que no lo habéis visto Amnesia Vale Puedo venir bien Y desde Gaming Hispano Nos vamos despidiendo Chicos Espero que os haya gustado Y desde Este gameplay Nos vamos a ir despidiendo ¿Vale? Ya con esto Ya podemos volar Donde queramos Fijaros que pedazos Vistas Está chulísima Esta parte Incluso ahora podemos ir A los tejados De A los tejados ¡Oh! ¿Qué pasa aquí? No para invisible ¿Qué pasa? Os elimite el mapa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah que entramos en la ciudad Vale, vale Bueno pues Desde aquí Nos vamos a ir despidiendo ¡Oh! Mira esto ¡Ostras! Como está de bubeado Esto ¿no? ¡Oh! Madre Como está esto de bubeado No sé Tantos parches Para que sirve Este juego ¿Qué ha pasado? ¡Ay Dios mío! Bueno chicos Ya está Hemos capturado Por tercera vez Solitario Y no me puedo meter En online Hasta el siguiente Fin de semana ¿Vale? En el fin de semana Que viene Ha terminado ya El domingo Lo siento Le daré caña Al online ¿Vale? Le daré caña Al online Y a ver qué pasa A ver si conseguimos Compañeros Que sean más competentes Buenos Compañeros Que sepan ir A las tres incursiones Y de momento He tenido solamente Dos victorias En online Solamente dos victorias Y son muy pocos Chicos de tanta gente Jugando Y que saben De qué va hecho A estas alturas Deberían saberlo ¿Vale? Pues nada más Sencillamente Pues nada ¿Vale? Aquí lo dejamos Ya en que ven hispanos Y queda La Bueno Queda el epílogo Queda el epílogo Chicos Que sí Creo que lo haremos Ya en el siguiente directo Que no sé cuándo será Pero Dentro de poco Yo creo Para conseguir a Pecharum El último legendario Que nos queda Hemos tenido Terápagos Pero Falta Pecharum Chicos Hay que conseguirlo Cuanto antes mejor Si acaso Estos eventos Terminan Por tiempo O lo que sea Quien sabe Que yo creo que no Pero Pero bueno Vamos a despedirnos En una zona alta Aunque eso Nada vamos a despedirnos No sé Aquí mismo No da igual Y aquí al lado Yo no he capturado Todavía los legendarios De aquí Como os quedáis Ya los capturaré También Los legendarios De aquí Haré Este Esto de verdad Bueno Al caracol Al otro Al ciervo A todos Ya los conseguirá No os preocupéis Con reset O sin reset Ya voy viendo Vale Conseguimos este Jimmy gold Y aquí chicos Nos vamos despidiendo Con este bastón Mágico De un legendario Que también capturaremos Más adelante Espero que os haya gustado Y Dejen like si os gustó Y todo eso ¿Vale? Eso ayuda Yo me despido Hasta el siguiente gameplay Chicos De Pokémon púrpura No mejor dicho El bastón es color púrpura ¿Vale? Espero que os haya gustado Y bueno Seas en solitario Como estáis viendo Este Empoleon Hasta el siguiente vídeo Chicos Gracias Y tercera victoria En solitario Contra Empoleon Ya iré viendo Como iré viendo Las cosas Ahora haciendo las cosas Porque son tantas cosas La cabeza Code of War Terminal de ese stranding De platinar Si se puede O completar muchas cosas De ese stranding ¿Qué más? De las sofás Modo sin retorno Tengo que desbloquear Dos personajes que quedan Todavía Y seguir avanzando En cosas Y poco a poco Ir completando las cosas Poco a poco Eso es como todo ¿Vale? Muchas gracias chicos Vende 5 minutitos Y hasta el siguiente vídeo Nos vemos Desde Pokémon Purpura Deu Gracias Chao Cuídense mucho ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!